Taller de Creadores con Argos Rodríguez En el siglo XIX aparecen los ponquecitos, también llamados cupcakes. Que son pasteles para una persona, frecuentemente preparados en moldes parecidos a una taza. Los ponquecitos, como los llamamos en Venezuela, son una receta de origen estadounidense, cuya preparación es similar a la de cualquier torta, mantequilla, huevo y azúcar. Estos pasteles son usados en nuestro país para diferentes celebraciones. Se realizan de diversos sabores y tamaños. Además se caracterizan por ser decorados de maneras divertidas, artesanales y con mucha creatividad. Paciencia, dedicación y mente abierta son las palabras que definen a Argos Rodríguez, mujer emprendedora que desde hace nueve años se ha dedicado a llevar a otras personas lo mejor de su arte. La repostería, a través de cursos y talleres de cocina. Para ella, la repostería y pastelería son motivos de satisfacción y superación. Significan futuro y aprendizaje. A partir de más o menos como los 14 años, comencé a tener inclinación hacia la cocina. Comencé haciendo pan y después poco a poco me fui aprendiendo recetas y llegando a la conclusión de que lo mío es la pastelería y la repostería. Comienzo, como ya les dije, a los 14 años. Ya a mediados de que tengo mi primera hija y única hija, perdón, comienzo a irme más hacia lo que es la decoración para niños, decoración de tortas y lo que son las fiestas infantiles. Comienzo a buscar estudios ya sobre toda esta materia y entro a la escuela de cocina. En la escuela de cocina hago las tres menciones el mismo año. Me estaba volviendo un poco loca durante todo el día en una escuela de cocina y veo mi tendencia hacia la pastelería y la repostería. Bueno, vamos a proceder a hacer el glas. El glas es lo que llamamos el cemento de la repostería. Con esto pegamos piezas de pastillaje de gelatina, podemos hacer cualquier tipo de decoración. Esto va a tener un sabor a limón. Normalmente los ingredientes a utilizar son azúcar pulverizada, claras de huevo y jugo de limón. Vamos a proceder a colocar en la batidora dos claras de huevo. Colocamos nuestras dos claras de huevo a temperatura ambiente, por favor. Vamos a colocar la batidora. Cuando le esté saliendo un poco de espuma, vamos a ir agregando el jugo de limón. El jugo de limón lo que nos va a ayudar es a cortar la viscosidad de las claras. En este momento podemos ir colocando la azúcar pulverizada poco a poco hasta obtener el glas. El glas tiene varios puntos. Tenemos el glas fluido, el glas a medio punto y el glas más fuerte. Normalmente en este caso vamos a utilizar el glas que es un poco más fuerte, ya que necesitamos que se una la cubierta a la superficie de los ponquecitos y las galletas. Que no les he contado, vamos a decorar ponquecitos y galletas con varios diseños. Diseños de chicas, diseños para baby shower y diseños de lo que nosotros querramos. Ya está tomando el punto, vamos a colocarle un poquito más. Vamos a hacer ponquecitos en macetas de barro. Si no tenemos moldes de ponquecitos, podemos comprar nuestras macetas de barro y podemos hornear dentro de ellos. Y así tenemos una decoración. Vamos a ver nuestro punto, fíjense que ya está un poco más duro. Ya con este glas podemos ir trabajando. Desmontamos, limpiamos el área. Siempre tenemos que tener a nuestra mano pañitos para tener las áreas limpias y organizadas. Y vamos viendo la textura de nuestro glas. Nuestro glas, fíjense cómo quedó, no se cae de la paleta. Con las dos claras de huevo da esta cantidad. Con esta cantidad podemos ir trabajando algunos ponquecitos. De ser necesario realizar más, recuerden, la receta es dos claras de huevo, jugo de limón y más de 500 gramos de azúcar pulverizada. Colocamos por acá y vamos a colocar nuestro glas en distintos recipientes. Bueno, colocamos el resto del glas en otro molde. Tratamos de colocar todo con nuestro, esto se llama miserable. No deja absolutamente nada. Y despejamos nuestra área de trabajo. Vamos a ir colocando el color amarillo, como dijimos, verde. Vamos a hacer bastante verde. Vamos a colocar verde, blanco, rosado y amarillo. Le colocamos una gotita solamente de color al glas. Y vamos mezclando para ver el color deseado. Recuerden que nosotros podemos hacer los ponquecitos o las decoraciones de los colores que queramos. Entonces, con este amarillo nos sirve para hacer cualquiera de los diseños que vayamos a hacer. Y es un color muy lindo. Ya tenemos el amarillo. Rosado, se me fue la mano, coloqué dos gotitas. Cuando debemos siempre tratar de colocar de una en una. Tenemos el rosado, que es casi un fucsia. Por las dos gotas que se me fueron. Si queremos siempre rebajar los colores, solamente tenemos que agregar más glas blanco. Este es el verde. Vamos a colocar una gota verde. Y una gota amarilla. ¿Para qué? Vamos a tratar de colocar estos dos colores para llegar a un verde más... No tan oscuro. Ok. Tenemos nuestro verde. Si quisiéramos hacer glas matizado, no tenemos que mezclarlo todo, sino solamente lo dejamos matizado de esta manera. Lo colocamos en una manga y obtenemos un glas matizado. Ya tenemos verde. Este tipo de glas debemos siempre cubrirlo con un pañito húmedo o con plástico de este que es adherente. Para que no se nos reseque. Porque esto se seca. Esto es como un cemento, como ya les dije. Vamos a despejar el área de trabajo. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a proceder a decorar nuestro primer ponquecito. Los capasillos forman parte de la decoración de los ponquecitos. En la próxima parte, veremos cómo se usan. Ya regresamos con más de Taller de Creadores. Taller de Creadores. Los ponquecitos son el postre número uno de las fiestas en todo el mundo. Vamos a proceder a tapar con un paño húmedo para que no se nos vaya a resecar. ¿Por qué? Porque normalmente el glas cuando se empieza a secar se le hace una costra y esa costra se obstruye todas las boquillas y las mangas. Vamos a proceder también a explicarles cómo se hace una cubierta elástica. La cubierta elástica es aquella cubierta que vamos a ver que es la novedad en las tortas. Esta cubierta elástica se hace con un kilo de azúcar pulverizada tamizada, pasada por un colador. Para quitarle las impurezas y que obtenga aire. Vamos a utilizar media taza de glucosa. Vamos a utilizar media cucharada de glicerina. Vamos a utilizar una cucharada de manteca vegetal. Manteca vegetal puede ser para repostería. Tenemos una cucharada de CMC. El CMC es un estabilizante y es el que nos ayuda a darle la elasticidad a nuestra cubierta. Cuatro cucharadas y media de agua. Colocamos en nuestra agua la cucharada de manteca. Colocamos en media cucharadita la glicerina. Con esta glicerina la colocamos, lo que nos va a dar suavidad a la masa. Le colocamos la media taza de glucosa. Y el CMC se lo vamos a espolvorear al azúcar pulverizada. Cuando hacemos esto, tenemos que dejar que esta cubierta repose de un día para otro. Hay muchas personas que al necesitar hacer la cubierta para el mismo día, colocan el CMC en esta mezcla del agua. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos eso porque el CMC se hidrata y se pone muy espeso. Va agarrando cuerpo. Apenas colocamos esto, lo llevamos al fuego, dejamos hervir. Y al hervir, cuando se integren todos los ingredientes, lo vamos a colocar en la azúcar pulverizada con el CMC. Al colocar esto, comenzamos a amasar como si estuviéramos haciendo un pan o nuestras arepas. Amasamos. Ella se va a llevar todo el kilo de azúcar pulverizada. No va a necesitar absolutamente agregarle más cantidad. Después que tengamos esto amasado, que ella va a ir cediendo y va a absorber toda la humedad de esta mezcla anterior, nuestra cubierta va a quedar de esta manera. Ahora, al descansar de un día para otro. Nuestra cubierta elástica. La debemos siempre guardar con papel film o en las bolsitas donde viene el azúcar pulverizado. Ahí cabe completo el kilo. Esta cubierta, al estar descansada, ella es maleable y podemos trabajar con ella. Podemos darle color con los mismos colorantes que le dimos al glas. Le podemos dar color. Aquí tenemos rosado y tenemos negro. Cuando vamos a trabajar la cubierta, ya no le vamos a colocar almidón ni en el lugar de trabajo le vamos a estar colocando más azúcar pulverizada. Le vamos a colocar almidón de maíz. El almidón de maíz que todo el mundo conoce. Tenemos nuestro almidón de maíz con el cual vamos siempre a tenerlo a la mano. Espolvoreamos siempre el sitio donde vamos a trabajar y nos ponemos un poquito en las manos. Esto nos va a ayudar para poder ir amasando nuestra cubierta. Cuando hagamos todo lo que hicimos en los pasos anteriores, unir los líquidos a la azúcar pulverizada, nuestra cubierta va a quedar de esta manera y la podemos ir trabajando. Ya tenemos todos nuestros pasos para comenzar a decorar nuestro esponjecito. Esta cubierta la porcionamos. Fíjense como ya ella va obteniendo la elasticidad por el CMC que tiene en los ingredientes. Trabajamos con nuestra cubierta. Si no tenemos rodillos de repostería, no importa. Podemos utilizar un rodillo de los normal de la casa. Comenzamos a estirar nuestra cubierta. ¿Verdad? Con la cual vamos a hacer nuestro primer ponquecito. Estiramos. De este tipo de rodillos hay rodillos texturizados pequeños que nos sirven para darle formas muy lindas a nuestras cubiertas. Con los cortadores de galletas vamos a buscar el cortador que calce en el tamaño del ponquecito o de la galleta que ya realizamos y lo vamos a colocar sobre la superficie. Aquí tenemos este cortador que por este lado es rizado, este lado es liso. Con este hacemos galletas y con este cortamos el pastillaje. Cortamos nuestra cubierta. ¿Verdad? Esto nada se pierde, se vuelve a amasar. Siempre se mantiene en un sitio tapado con un plástico. Buscamos nuestros ponquecitos. ¿Verdad? Aquí tenemos nuestra cubierta y nuestro ponquecito. Nosotros no queremos que nuestro ponquecito quede con este capacillo que se ve tan... que se ve que fue donde lo horneamos, quitamos el capacillo y vamos a nuestro glas, nuestro cemento de repostería. ¿Qué vamos a hacer con el glas blanco? Con una espátula pequeña de codo, colocamos nuestro glas en la base del ponquecito y por los lados. ¿Para qué? Para que nuestro nuevo capacillo, que es el capacillo que vamos a poner decorado, se vea mucho más bonito y quede adherido a la superficie del ponquecito. Solamente un poquito. Buscamos nuestros capacillos. Aquí tenemos uno muy lindo con cajitas de regalo. Lo colocamos en el ponquecito, presionamos y pegamos nuestro nuevo capacillo. Nadie ha dicho que utilizamos un capacillo para hornear y un capacillo para la presentación. El glas y el pastillaje permiten realizar todo tipo de decoraciones en los ponquecitos. Vamos a un corte y ya volvemos con Taller de Creadores. Taller de Creadores con Argos Rodríguez. Estos postres se componen de dos partes, la base y el frosting o cobertura. A esta estructura se le suman dos nuevas etapas, la decoración y el relleno. Le quitamos nuestro papel, le colocamos igual como el procedimiento anterior, nuestro glas blanco. Vamos a proceder a pegar nuestro nuevo capacillo. Como pueden ver, es muy poquita cantidad de glas lo que vamos a colocar. Lo único que queremos es que el capacillo nuevo se pegue a nuestro ponquecito. Ponemos un poquito por aquí por los lados. Siempre vamos a tratar de trabajar lo más limpio posible. No importa que se nos llene la parte de arriba porque recuerden que esto también lo vamos a cubrir con glas para pegar la cubierta. En este caso, hacemos esto y nuestra cubierta rosada. Que no me quedó bonito, esto está bueno que nos pase porque nos quedó más chiquito del ponquecito, se nos quedó fuera de sitio, no hay problema. Colocamos glas de colores por los bordes y terminamos nuestro ponquecito. Buscamos el glas que tenemos rosado y vamos colocando punticos rosados. Así tapamos nuestras imperfecciones. Por eso dijimos que el glas era el cemento de la repostera para pegar y también nos sirve para tampar aquellas imperfecciones que nos puedan quedar en alguna de las decoraciones. Aquí tenemos esto, hacemos tres florecitas aquí con rosado y procedemos a colocar cualquier tipo de decoración que nosotros querramos. Aquí tenemos florecitas amarillas, moradas y tenemos esta rosadita, le colocamos una grajea moradita. Tenemos un ponquecito sencillo, facilito y tapamos las imperfecciones que nos dio el no tener un ponquecito con las otras bases. Vamos a decorar la otra galleta. Vamos a ponerle textura al pastillaje, cubierta. Con este rodillo de texturizado, le hacemos fuerza y fíjense que podemos obtener unas líneas. Podemos darle vuelta a nuestra cubierta y vamos a tratar de sacar cuadritos. Esto es un acolchado. Obtenemos una cubierta acolchada. Cortamos, como ya lo venimos haciendo, con nuestra formita y obtenemos la tapita de la galleta con un rodillo texturizador. Procedemos a colocar el glas. Ya como ustedes saben, por el lado que es plano, colocamos nuestra tapita y con la mano le damos la forma que llegue hasta los bordes. Recuerden que es una cubierta elástica que nos va a ayudar a llegar hasta los bordes. La chef Argos Rodríguez nos dirá el paso a paso para realizar la decoración de ponqués. Colocamos nuestras dos claras de huevo a temperatura ambiente, por favor. Vamos a colocar la batidora. Vamos a ir agregando el jugo de limón. En este momento podemos ir colocando la azúcar pulverizada y vamos a colocar nuestro glas en distintos recipientes. Le colocamos una gotita solamente de color y vamos a hacer nuestra cubierta elástica. Colocamos en nuestra agua la cucharada de manteca. Colocamos en media cucharadita la glicerina. Le colocamos la media taza de glucosa y el CMC se lo vamos a espolvorear al azúcar pulverizado. Comenzamos a amasar. Nuestra cubierta va a quedar de esta manera. Cortamos nuestra cubierta. Aquí tenemos nuestra cubierta y nuestro ponquecito. Y vamos colocando punticos rosados. Aquí tenemos florecitas. Facilito. Cocinen, denle un cariño a su familia. Compartan el cariño que puedan tener por su familia con un buen plato de comida, un buen póster hecho por ustedes mismos. Esto significa mi futuro, mi tranquilidad, la tranquilidad de mi familia. Verme más adelante con mucha gente alrededor, enseñándolos. Eso es como yo me veo más adelante. Mi visión es estar tranquila, impartiendo lo que sé a las personas que más quiero, que son mis alumnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!